¡Adiós! Los enemigos huyan de la patria, a nuestra vista guerra al invasor. Luz de borgolla, el culete de combate, con y asalteamos nuestro contemporáneo. En el paisaje de oro de la historia, brillan las plantas de nuestra región. En el paisaje de oro de la historia, brillan las plantas de la historia, brillan las plantas de nuestra región. En el paisaje de oro de la historia, brillan las plantas de la historia, brillan las plantas de nuestra región. ¡Adiós! ¡Adiós!